Muy bien, ya estamos de vuelta haciendo Sin Filtros. Tú lo ves a las 21, por supuesto. Ya estás viéndolo hace un rato a través de las pantallas de Viva. Y si no, lo ves mañana. Si alguien te dice, hoy no lo pude ver, lo ve el día de mañana porque se cuelga el programa. Y todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube, Sin Filtros, guión bajo TV. Estamos conversando con la candidata a la Convención Constitucional, Carolina Pérez, por el Distrito 11. Y en el Zoom nos acompaña Marcos Vargas. Por el Distrito 27, desde Aysén. Dice que hace un calor tremendo por allá. Irina Caramanos, quiero partir contigo la ronda de preguntas, percepciones, comentarios, etc. Hoy, percepciones mejor no, son demasiadas. Quiero hacer una pregunta porque, claro, al ser conservador o conservadora, siempre es muy conveniente argumentar, digamos, a propósito de todo lo que ya existe. Entonces, el orden vigente es bueno, así que es bueno. Yo creo que hablar de que, gracias a que haya universidades privadas, ahora mucha gente puede trabajar, es como muy parcial. Creo que también hay que hablar de quién se va a ocupar entonces de aquellas regiones a las que no llegan universidades privadas o de calidad. ¿Y quién se va a ocupar de la formación técnica también? Porque a mí me interesaría mucho saber la opinión de los candidatos sobre los centros de formación técnica estatales, sobre todo en materia de desarrollo regional. ¿Y cómo más se puede contribuir a, digamos, a una descentralización y una democratización de aquellas decisiones, a punta de una inversión también en el área de educación y de formación técnica? ¿Qué opinan? Porque me gustaría, además, obviamente saber la opinión de Marco respecto de, como, a quién se le ocurre, digamos, hacer crecer al país. ¿Son realmente las universidades privadas o la lógica de mercado que hemos estado instalando? ¿O hay que conceder que hay cierta planificación nacional que tiene que concedérsela al Estado? Marco Vargas. Parto de la base de que la mejor decisión para una zona extrema o una región es la decisión que no se toma en Santiago. Así que, desde ya, una planificación a nivel centralizado no me la compro. Creo, sinceramente, que acá, si es que queremos desarrollar polos de desarrollo en las regiones, que existan universidades, centros de formación técnica, esto tiene que ser competencia del gobierno regional, con apoyo, con delegación de competencias, y en ese sentido, también con la posibilidad, y por eso yo postulo, que existe un estatuto especial para la zona extrema, en el cual se permitan incluso sistemas tributarios diferenciados para esta, y permitan exenciones tributarias y otras maneras para poder poner universidades, como también para que, en el caso de que el Estado lo quiera hacer, sea una decisión del gobierno regional y no del gobierno nacional. Carolina, ¿qué te parece a ti? Igual acá asumió que el Estado queda en Santiago y que no es una cuestión más abstracta, digamos que se puede pensar de manera descentralizada. Ojo con esa caricatura. Sí, iba a apuntar un poco lo mismo que decía Irina, porque efectivamente, cuando uno habla del modelo de Estado que tenemos hoy día, aparte de ser hiperpresidencialista, etc., etc., es un Estado muy centralizado, y efectivamente uno tiene que pensar en la descentralización, en cómo se reparte el poder a nivel regional. Esas son más atribuciones a nivel regional. Efectivamente, en decisiones administrativas, políticas, y que estén también vinculadas a las diferencias culturales, a las diferencias ecosistémicas. O sea, el territorio en Chile es diverso, es distinto, la gente es diferente también. Y de hecho, la ley de educación inicial, ¿se toma en cuenta eso? O sea, por lo mismo que decían antes. O sea, no es el Estado que dice tú tienes educación así acá, sino que tení los diferentes puntos, creo que son cerca de 70 centros a nivel nacional, donde efectivamente se trabaja un currículum nacional también, pero de acuerdo a la realidad regional. Ahora, evidentemente tenemos que llevar a puntos comunes, porque hay cosas que son, no sé, salud pública. O sea, tenemos que tener una educación que sea intercultural, que eso es algo que es de todo el Estado, de todo el país, que no sea sexista, o sea, que no discrimine a las niñas principalmente, que haya educación. ¿Ese tipo de calificativos debieran estar en la nueva constitución? De todas maneras. ¿Explícitos? Yo diría que sea no sexista, intercultural, y que haya educación sexual integral, porque es un tema de salud pública, debiese estar incluido en la discusión constitucional. ¿A ti qué te parece eso, Marco, rápido, respecto de los adjetivos, de los calificativos? Estoy de acuerdo con esos adjetivos. Creo que una constitución en la medida... Tenemos que construir una constitución que sea auténticamente chilena, que se haga cargo de nuestra tradición constitucional, y en este sentido, ni maximalismo, ni minimalismo. Tiene que ser una constitución que tenga lo justo y preciso. Y creo que agregar más adjetivos a esta cuestión no va a contribuir en nada, porque en realidad no va a resolver los problemas. Esto es materia de ley. Carolina tocó el tema de la educación sexual integral, que ha sido un tema de debate el último año, diría yo. Y les quería preguntar, asumiendo que el Ministerio de Educación acepta montones de proyectos educativos, pero tiene que autorizarlo. O sea, aquí nadie se levanta un día que puede hacer un colegio que tenga el énfasis en las plantas y listo, lo pongo. Yo necesito una autorización al respecto. Por ejemplo, en los planes de sexualidad, el primer gobierno del presidente Piñera me parece que dio como cinco alternativas. El colegio no está obligado a tomar una específica, pero tiene que elegir entre cinco alternativas. Entonces, la educación sexual integral, que ha sido un tema controversial, con el que mucha gente no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué les parece a ustedes esa intervención del Ministerio? ¿Hasta dónde puede llegar en los colegios públicos? En los colegios públicos se entiende que lo va a hacer, pero en los particulares subvencionados y en los particulares pagados tiene un freno. ¿Hasta dónde llega la injerencia del Ministerio de Educación en cuanto a valores, que es lo que principalmente a la gente le complica más? A ver, Carolina. A mí me pasa con el tema valóricos, que yo creo que el tema de la educación sexual es un tema, primero, de salud pública, segundo, de conocimiento de los... O sea, en súper simple, es como conocimiento de los aparatos reproductivos, conocimiento de los métodos anticonceptivos existentes, y creo que es de ver... Yo no creo que sea eso, perdona, pero... No, no, o sea, estoy hablando, sí, en lo más simple, lo más simple. Evidentemente va acompañado de lo que significa toda la relación afectiva de los niños y niñas con su cuerpo, con los demás, en cómo viven su sexualidad, tiene que ver también con el consentimiento, y ahí yo tiendo a pensar, y me cuesta imaginar, porque me cuesta imaginar qué se imaginan las personas que están en contra de la educación sexual integral. Es que no hay imaginación, hay evidencia de otros países, hay fotos de niños con gente sin ropa, adultos con niños de 5 años, están, existen. Yo creo que entendemos que no estamos hablando de ese tipo de cosas, y que estamos hablando también de derechos que yo pienso que son de los niños y niñas y adolescentes, o sea, yo no creo que ningún proyecto educativo pueda negarle ese tipo de información a un niño, porque tiene que ver con su desarrollo integral, muy cortito. Y lo otro que decían de no poner calificativo, lamentablemente yo encuentro que poner que la educación no tiene que ser sexista, es urgente. O sea, aquí, bueno, mi hermana es psicóloga educacional, sabe mucho más que yo, pero hay mucha evidencia que habla cómo, por ejemplo, el rendimiento de niñas y niñas en matemática, por poner, es igual hasta los 10 años, y después solamente por estigmatización de las niñas en el aula, existe... Claro, se disparan los hombres y las niñas quedan abajo. Y eso tiene que ver con poner un énfasis en que los programas y los currículos escolares se hagan cargo de esa descripción histórica que hemos sufrido las mujeres. Me gusta el punto que toco a Magdalena porque aquí chocan dos principios. Por un lado, el principio que vamos a tener nosotros, los futuros padres o los que ya son padres, de yo decidir cómo educo a mi hijo, en qué momento lo educo y cómo lo educo, respecto de cuándo el Estado me va a decir a mí cómo educar a mi hijo y cómo yo educo a mi hijo. Entonces, me interesaría fijar muy bien el límite. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde se puede meter el Estado y dónde yo tengo la libertad de mi familia de determinar el momento en que voy a educar a la persona? Bueno, entiendo que la Constitución actual entrega tanto al Estado como a los padres ese derecho de manera preferente de los padres. Ok. De los padres. Hay un derecho preferente por sobre el del Estado. Exacto. Ya, está establecido. Allá voy. Constitucionalmente está así y hay que cambiarlo. Y yo digo que lo excede. Yo digo que lo excede y quiero como ser súper dura en este punto. Tú hablas de la comunidad. ¿A qué te refieres con la comunidad preferente? Evidentemente, porque... Y cuando hablamos de contenidos, yo no sé por qué ustedes separan tanto lo que puede ser la educación sexual integral con cualquier otro contenido. A mí me parecería irrisorio que se sacara un segmento de la historia en las clases de historia porque los padres no quieren que los niños sepan eso. O sea, para mí no hay tanta diferencia. Efectivamente, las familias tienen sistemas valóricos distintos y eso está bien, está perfecto. Pero eso no significa que cualquier niño pueda acceder a información que es básica sobre su propio cuerpo, sobre el consentimiento. Y no de currículum. Exactamente, pero eso... Y por eso me interesa ese punto. ¿En qué momento el Estado se tiene que... Yo le puedo decir al Estado no te metas conmigo. Que es el principio básico de una constitución. Estado, no te metas con mi familia. En que la reproducción de las desigualdades en razón del género son un problema social y por ende tiene que ser la sociedad en su conjunto la que se haga cargo. ¿Por sobre la familia? Pero por supuesto. Ahí tenemos un punto. Ahí tenemos un punto. Y no vamos a llegar a acuerdos. Porque la violencia de género es obviamente algo que se va reproduciendo producto de una estructura patriarcal que se va replicando obviamente también en la estructura de la educación. Entonces no se puede como separar de los problemas sociales. Y no depende de la familia porque se separan de una familia muy cuidada, muy católica una persona que viola a otra chica. Pero mira, no lo salva a los papás católicos. O puede que la familia no entregue toda la educación y la información que sí está entregando en establecimiento nacional. O que los niños vivan en sistemas de abuso. En valores. Por eso estamos haciendo la distinción entre valores y contenido curricular. Pero es que yo... Yo quiero hacer una distinción. Carolina y después quiero volver con Marco respecto a lo que hemos estado conversando de la ley integral de sexualidad. O sea, muchas veces el ámbito de lo público efectivamente es de utilidad y es importante para personas que no acceden a cosas básicas dentro de sus propios entornos familiares. Educación sexual integral, por ejemplo, en el caso de un niño o niña que sufre abuso dentro de su hogar, es fundamental para que ese niño pueda hablar porque le van a enseñar lo que es el consentimiento. Me recuerda mucho la discusión que hubo en su momento con la partida del día después, cuando se repartían condones en los consultorios, que había algunos alcaldes y alcaldesas que no querían repartirlo. efectivamente los espacios de lo público, de la educación pública, de la salud pública, son espacios de acceso y por eso digo que exceden a los padres porque efectivamente la comunidad y sí, lo digo porque la gente dice todo es estatal. No, yo pienso en Chile como una comunidad donde nos cuidamos mutuamente. Pienso en un estado que también es un estado cuidador, que te protege y eso también incluye muchas veces la familia. Incluye también la libertad de los propios adolescentes de buscar lo que quieren ser, de buscar información de otros lados y lo público tiene que proveerlo. Yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio entre los valores de la familia que me parece muy bien y este otro aspecto que es fundamental. Quiero escuchar a Marcos Carolina porque nos queda muy poco tiempo. Marcos, quisiera que te planteara respecto a lo que conversábamos, esta ley de sexualidad integral, este programa de sexualidad integral. Sí, creo que en esta materia existen distintas visiones como familia existe en el país. Yo creo que acá lo relevante es señalar de que el Estado no va a saber mejor que los propios padres cómo enseñar este tipo de cosas. Primero que todo, creo que en términos de contenido, los contenidos incluso que un par de mentes brillantes escriban respecto a cuáles son las distintas edades en que se desarrolla la sexualidad, creo que se pueden equivocar en muchos casos y así lo ha demostrado. La sexualidad se desarrolla en distintos momentos y ahí creo que el Estado imponiendo una visión creo que sería una visión completamente equivocada y aquí quiero conectarlo con el proceso constitucional chileno. Lo que pasa es que los chilenos no queremos un experimento social de alto costo para nuestras familias. Nosotros queremos crear algo a partir de lo que tenemos, no inventar, no traer un programa que de partida intervenga en algo incluso tan delicado como es la sexualidad, como que eso tiene que quedar claramente en cada familia. Perfecto. Es el momento de los 30 segundos, el momento final de nuestro programa cuando los candidatos, las candidatas se... ¿Qué es cosa? Qué terrible final igual. ¿Te parece que es terrible el final como esos 30 segundos o es terrible que hayamos llegado al final? No, la última palabra lo encontré como duro terminar ahí, pero quizás se mejore con la presentación de los 30. Está muy bien, está hablando desde su lugar. ¿Qué puedo hacer yo si se me acabó el tiempo? Carolina, quiero partir contigo. 30 segundos están puestos en pantalla para que le hables a tus votantes. Es la cámara 1 la tuya. Son 30 segundos, a los 30 segundos se apaga el micrófono. Esto es draconiano. Chuta. Yo quiero que el llamado a participar de un proceso histórico quizás va a pasar de nuevo a 50 años y también el llamado a repensar Chile, a creer en los cambios. Efectivamente, yo no creo que exista radicalidad en buscar justicia, en emparejar la cancha. Ese es el llamado que estamos haciendo y también un llamado a no reaccionar con tanto miedo a los cambios que yo creo que después de 15 años de movilización estudiantil es momento de cambiar la educación para que sea justa para todo y toda en Chile. Ahí está. Perfecto. Marco Vargas, te quiero escuchar. Bueno, en este caso tu cámara es tu computadora, la que tienes ahí en frente. 30 segundos para tus votantes ahí en la zona de Aysel. Creo que es sumamente importante recalcar que nuestro desafío en esta nueva constitución es mejorar la constitución actual. Creo firmemente que la constitución del 80 brindó a Chile un amplio periodo de estabilidad política y económica contando un buen equilibrio de libertades, derechos y deberes ciudadanos. Y mi compromiso como constituyente será el de mantener lo bueno en esta constitución y proponer reformas y mejoras al Chile actual. Y por esto yo defenderé la idea de la libertad, el derecho a propiedad, la libertad religiosa, el derecho de preferente de los padres a elegir. Se cortó justamente. Sientes increíble que ahí se quedó hablando Marcos. Marco, te quiero dar las gracias por haberte contactado desde Aysel y participar de nuestro programa que te vaya muy, muy bien. Gracias. Carolina, muchas gracias por la participación del día de hoy, por la conversa, por tus conceptos y por supuesto al panel también el abrazo de siempre, las felicitaciones permanentes, perpetuas y clásicas. ¡Ya! ¡Me tengo que ir! ¡Ya! ¡Vamos! Hasta el próximo capítulo, Hacemos Sin Filtro, la conversación del China y el futuro. ¡Chao! 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas, sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad. Y, porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl presentaron Sin Filtros.